Entre tanto Blooper grabando este video se me olvidó decirles que regreso gracias a que tengo nueva computadora y que se olvide decirles que si quieren algún video mostrándola pues me lo dejan en los comentarios y ya no hablo mierdas y empiezo con el video. ¿Qué pasa muchachos? Estamos de vuelta y hemos vuelto en la vuelta. Bueno estamos esta vez con un sorteo porque digo llevo tiempo inactivo vamos a traer un sorteito para que la gente vea que vamos con todo y esta vez es un sorteo bastante grande aunque solamente habrá 3 ganadores pero 3 ganadores que se llevarán 4 cosas. Cada uno se llevarán 4 cosas. Se llevarán intro, outro, banner y logo. Las 4 cosas se las va a llevar una misma persona por 3. O sea no se si me explico. Habrán 3 ganadores y esos 3 ganadores se llevarán ese paquete. El paquete de las 4 cosas. 4 cosas digo 4 cosas. 1, 2, 3, 4, intro, outro, banner y logo. 3 ganadores. Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal, suscribirte al canal de Creativos Conco que su canal estará en la descripción, sus redes estarán en la descripción. Ya saben suscríbanse al canal de Creativos Conco que lo tienen en la descripción. Pueden encontrar una gran variedad de videos, tutoriales para mejorar en el canal, para mejorar en edición, en Photoshop, para mejorar en el canal precisamente. Así que ya lo tienen ahí y nada. Comenten aquí y van a estar participando en 15 días aproximadamente. Estarán anunciando los ganadores. Solamente habrán 3 ganadores pero 3 ganadores como repito otra vez se llevarán 4 cosas. Intro, outro, logo y banner. Así que nada aquí les dejo unos ejemplos de los banners, intros, outros que he hecho para que tengan una idea de lo que se van a ganar, por lo que van a participar. Y nada, que participen. Ahora los voy a dejar con los bloopers grabando este video porque hace tiempo que no hacía un video así en cámara. Y... ¿Qué pasa muchachos? Nuevo video esta vez. ¿Qué tienen que hacer para participar? Muy sencillo. Tienen que comentarme... ¿Qué pasa muchachos? Estamos de vuelta. Nuevo video para el canal. ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa muchachos? De vuelta. ¿Qué pasa mi gente? Estoy... ¿Qué pasa si hermano? ¡Perdé!